Me paro así en dos patas y cago chica Y me da el balde Y así Y me da cuenta porque me caigo Y nadie me aguanta Imagínate así Y era un tremendo balde Y yo sacando el balde con agua Porque no había agua potable Y teníamos la noche Y caminando allá a la casucha Y yo me cagaba de azúcar Y yo me cagaba de suerte Porque siempre veía que en el segundo piso había un fantasma Siempre yo veía Y también me da susto porque hay una tremenda casa y yo sé si me caigo aquí en esta tierra. Y yo sé si me caigo aquí en esta tierra. ¡Pum! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!